Bata ya No Ah no se había dado One gigante Oh mi amiguito Uy una batalla Uy una batalla Oh eso estuvo peligroso Bien weón Cuanto cerrado Aquí hay hiena Jajajajaj Ok ma lidea Muy mal idea Ok logro reanudamos Aaaaaah LOL a ver este rumble que no se cayó ya me cago me cago me cago put nooo ya bueno vamos a dar no vuelvo a ver ahora si nooo vamos mierda me pica la nariz porque estos momentos pica a uno ahhh me pica la nariz a ver ahora no lo vamos a mencionar porque en momentos así a uno le pica el cuerpo, la nariz, los momentos más tensos entiendes y me saqué la chucha woooooo ahhh lol puta ya que iba tío caleta pero no importa vale vamos vamos ve un segundo reanudo mi madre me estaba llamando y puse pausa y la gente me mataron bueno ahora si Sin detracción, es Opa, hostia Vamos bien, vamos bien Vamos, man Che, do mar, yo quiero morir Vamos, vamos, vamos Me siento Me siento Me tengo fe, me tengo fe No, no, me tengo fe ¿Pero qué es ese huele ahí? No La, mía, puta No No Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Concéntrate. 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 Este jugón está listo. Este jugón se buggeó. Mantiene la spam. Se buggeó. Uh, casi me bota. Bien. Bien. Bien, buen. Bien, bien, bien. Vamos. 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 Bien, bien, bien. ¿Qué es eso? 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 No, no, no. No, no. No, no. Me dio webe, weón Ya, bien La pasamos, la pasamos Muy bien Vamos a ver cuántos minutos llevamos Ok Este bueno, esta parte me da como poco Está demasiado lejos Que no me hagan ni un up Bien Juta Gracias 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 Otro más Bueno, hay que pelear Bien Uno menos Otro menos Vamos, bien Perfecto Cuchadu, vale Cuchadu Bien 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 Ponto de control No se porque creo que salen esos juguetes que antes No, ahí están esos juguetes Ahí están Otro juguetes más Aaaaaaah Cuchadu No se como esquive esa wea Bien Bien, bien, bien Bien Ahora corre, conchadu Madre Corre, buen Corre, corre, corre Antes que se pierda el poder de truco mental Vamos Si, igual Pausa Salvo Mierda Vale Oh No la ves Ah Bien, ahora Bien, bien, bien bien escucha me meto ahí WTF me lo maté bueno fue fue